Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues yo no suelo hacer ese tipo de videos, pero quiero saber sus opiniones sobre los videos, de los map packs, de los gauntlets. Y es que quiero hacerle revits a esos niveles, aunque yo antes no me los haya pasado con monedas, porque había muchos, pero muchos niveles que se me hacían muy difíciles agarrar las monedas. Entonces decidí optar por no agarrar las monedas y retirarme del nivel, o simplemente lo jugaba, pero me lo terminaba pasando sin las monedas, pues el usuario. Y también algunos map packs que, bueno, pues yo tenía pasado desde hace muchísimo tiempo, y yo quería más o menos conocer sus opiniones si es que sería necesario hacer eso, o sea, continuar con la serie de los gauntlets, con la serie de los map packs, aunque lo haya tenido olvidado, porque todavía tengo un video de cada uno, o sea, bueno, un video de los gauntlets, que todavía tengo que subir el de Chaos Gauntlet, y el otro de los map packs, que es el UFO Pack y el Remix Pack 1. Y yo quiero hacer esta serie para poder llegar a tener en video todo, 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 todo completo. No sé qué opinan ustedes. Si desean, yo lo puedo seguir, si no, puedo terminarlo todo, pero de manera privada, o sea, puedo jugarme los niveles, pero de manera privada y ya, o bien subirlos como video. No sé qué opinarán ustedes, yo todavía tengo esos videos reservados, así que quiero saber sus opiniones sobre eso. Y bueno, déjenlo acá en los comentarios. Y también, ¿qué video quieren que yo haga? Porque aparte de mis ideas, todavía puede ser que ustedes tengan ideas interesantes, entonces puedo probarlos. Entonces, dejen en los comentarios, aquí abajito, bueno, sus ideas, y yo mismo voy a ver si puedo hacerlas o no. Y claro, sobre los directos, posiblemente estará un poquito, bueno, fuera de mi alcance, porque el internet no aguanta tanto, entonces, tal vez solamente me dedique a hacer alguna que otra reacción, o bien, este, ver cómo solucionar eso. Pero esto se va a arreglar posiblemente pronto en un futuro. Así que, sin nada más que decir, quiero decirles gracias por ver este video, y claro, lo de Nine Circles, sí, ya sé, ya, y también el noticiero, sí, ya sé que llevo atrasando lo de hace días. Pero, ya, esperen pronto que esto se va a subir, o sea, voy a estar subiendo estos videos dentro de estos días.